Yo quiero presentarle, para luego hacer un comentario, lo que fue en el día de ayer aquí en la planta televisora Telenor, de un encuentro con algunos comunicadores de esta empresa, con el expresidente Leonel Fernández y su comitiva, y la intervención de Omar Peralta, con una pregunta que al decir de la gente que vio, no pudo contestar y que puse a pensar a Leonel, lo puse muy pensativo y ustedes verán, ustedes verán. Adelante señor director. Y buenas tardes doctor Leonel Fernández, el presidente de la república, a todos los acompañantes y visitantes y ejecutivos de esta prestigiosa empresa. Omar Peralta, del programa 60 minutos con Omar. Amado, es verdad, es un programa premium, pero las estadísticas dicen que el mío también es premium aquí. Mire señores. Eso yo no lo discuto. Eso entiende. Doctor, yo realmente quiero que usted me explique una contradicción, y cuando el compañero Blas Santo le hizo la pregunta respecto a constitución, hay dos cosas en su carrera política que entran en contradicción. Por ejemplo, en un momento dado usted decía que era perjudiciar para la democracia que un partido en el gobierno tuviera una mayoría congresional porque aplastaba. Después, cuando usted tuvo mayoría congresional, ya eso era contrario a la primera posición de que no era bueno que un partido de gobierno tuviera mayoría congresional. Yo le reconozco, y soy justo, que usted fue clave en el asunto de impedir la modificación de la constitución para que el presidente Danilo Medina se religiera. Ahora explíqueme esta contradicción respecto a esa actitud de defensa de la constitución. El caso Sonlán, que el propio doctor Jorge Subero Iza dijo que eso es un crespón negro, una sentencia que la Suprema Corte de Justicia emitió para buscar un bajadero al caso Sonlán, porque ellos entendieron que sí que se violó la constitución con esa operación. Y la segunda contradicción con la constitución tiene que ver, y escúseme que le hablen esos términos porque uno viene a estos encuentros para que las cosas se conozcan y se diluciden los pensamientos. La constitución de la república respecto a lo que el mismo Blas Santos dijo del Ministerio Público, ¿Usted cree que, por ejemplo, el senador Félix Bautista le hubiera hecho lo que le hizo a Domínguez Brito siendo procurador general de la república? ¿Se lo haría a la actual procuradora o a otro procurador que no fuera un militante del partido que tuviera en el gobierno? Contécteme esas dos inquietudes y gracias, amado. Sí, mire, con respecto a lo último, eso debe usted preguntar sobre la Félix Bautista, no a mí. Con respecto a lo primero, debo decirle que yo pude gobernar democráticamente estando en minoría en el Congreso. Ahora, si por vía electoral el respaldo mayoritario de los ciudadanos construimos mayoría en el Congreso, bienvenido sea, no me puedo oponer. Si usted me dice que autoritariamente construí una mayoría, eso es censurable y cuestionable. Pero si por el hecho de hacer un buen desempeño en la gestión de gobierno, en unas elecciones libres y democráticas, el pueblo vota por nosotros y somos mayoría en el Congreso, bienvenido sea, nos la ganamos. En el año 2010, yo llegué en el 1996 con un solo senador y terminé en el 2012 con 31. ¿Qué quiere decir eso? Que recibimos el respaldo del pueblo dominicano y de lo cual me siento orgulloso. Ninguna contradicción. La democracia es que si usted es minoría puede llegar a ser mayoría. Yo goberné con minoría y goberné con mayoría y en todo caso siempre democráticamente. Y eso no lo puede negar nadie. Aquí no hubo un solo preso político, aquí no hubo un exiliado, aquí nunca hubo un torturado. Lo logramos democráticamente. Y cuando salí del gobierno tenía 74% de aprobación. El caso Zulán nada tiene que ver con constitución. El caso Zulán, lo expliqué en su momento, tuvo que ver con un presunto inversionista que vino a decir al gobierno que había un grupo de inversionistas extranjeros que estaban dispuestos a invertir en proyectos de obras públicas en la República Dominicana. Si eso se dice, qué bien que así sea. Y por tanto había una serie de obras que el gobierno quería realizar y había unos contratistas que requerían el financiamiento para esas obras. Y entonces lo que se iba a hacer era que la empresa Zulán le facilitaba recursos a los contratistas, no al gobierno. Los contratistas ejecutaban la obra y el gobierno pagaba las publicaciones que iba haciendo hasta que se terminara la obra. Lo que ocurrió fue que esos presuntos contratistas tomaron unas notas promisorias que le hicieron firmar al director de Aizó en aquel momento, no pasó por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, no pasó por Hacienda, terminó en los bancos europeos que facilitaron esos recursos a los contratistas, pero se veía por las notas promisorias como que era un préstamo que el gobierno estaba solicitando. El presidente de la República, ni Hacienda, ni la consultoría jurídica jamás se enteró de que utilizaron esas notas como solicitud de préstamo a los bancos en Europa. Ahora, era tan alto el crédito del Estado Dominicano que esos bancos facilitaron esos recursos, no al gobierno, a los contratistas, aunque aparecía como una deuda del gobierno. Nos sorprendimos cuando se hablaba de una deuda. Teníamos mayoría en el Congreso. Si el gobierno hubiera querido en ese momento solicitar una deuda pública, tenía el apoyo de senadores y diputados porque entonces éramos mayoría. No teníamos por qué ocultarlo. Entonces ahí, del gobierno dominicano nunca salió un centavo, al gobierno dominicano nunca le entró un centavo por su lado. Fue a los contratistas, las obras se realizaron, se pagaron las publicaciones, y lo que hubo fue un problema de si tenía que pasar por el Congreso su aprobación o no. Ese fue el tema. Nunca tuvo que ver con Constitución. Y si usted dice que el entonces presidente de la Suprema, Jorge Subero Isa, dijo que había un crespón, el segundo, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, llegó a decir que ahí no había ningún delito ni ninguna infracción. De manera que la Suprema Corte tuvo dos visiones sobre el problema. Nada tiene que ver con Constitución. Se trataba de un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia como un elemento que se tipifica de una infracción normal. De manera que aclaro esto para que entendamos los conceptos y cómo fue la historia. El gobierno dominicano nunca dio un centavo, ni perdió un centavo con respecto a Zunlan, ni nunca le entró un solo centavo con respecto a Zunlan. Y yo le agradezco enormemente que usted me haya hecho esa pregunta para aclararlo ante la opinión pública de la República Dominicana. Gracias, presidente. Bueno, señores, ya ustedes vieron claramente. Ustedes saben que los políticos siempre tienen su respuesta acomodaticia a lo que son sus situaciones. Pero eso no quiere decir que realmente sea así. Porque el caso Zunlan, si fuera como él lo ha planteado, muy cómodo. Pero ¿qué resulta? Ciertamente se estableció una violación a la Constitución porque dice que esos préstamos tienen que ir al Congreso. Porque el Congreso es que tiene que aprobar ese tipo de operaciones. Y eso, como él mismo lo dijo, no fue al Congreso. Aunque él dice que fue, y dice, presuntos inversionistas. O sea, que puso hasta en duda la autenticidad de los inversionistas. Entonces, eso fue una violación a la Constitución porque incluso él mismo admite que sí que Jorge Suberoiza tenía la visión de que se había violado la Constitución y hubo tres jueces de la Suprema. Entre ellos, de esos tres jueces, la doctora Eglis Esmurdó, la esposa del ingeniero Hernani Salazar, que era miembro de la Suprema Corte de Justicia, que era jueza, y votó en contra. Y Julio Aníbal Suárez y otro juez, que no recuerdo ahora, que incluso por tomar esa decisión de votar en contra de esa operación y condenando la decisión del gobierno porque no lo conoció el Congreso, esa gente no repitieron más en la Suprema, lo sacó el propio Leónel Fernández. Ustedes no recuerdan que ninguno de los que votaron disidente en esa operación, volvieron a repetir la Suprema, lo sacó Leónel. Y respecto a que yo le preguntara a Félix Bautista, el caso no se queda solamente en la insulta y la afrenta que cometió Félix Bautista contra el Procurador General de la República de ese momento, Francisco Domínguez Brito, que yo en una entrevista a Domínguez Brito le hice esa pregunta que eso era como una especie de mancha que él tenía. Recuerden, amigos televidentes, que la sociedad dominicana le pedía a gritos cuando se archivó el caso Félix Bautista, que ese mismo día se archivó el de Félix Rodríguez, que fue aquel famoso viernes negro para la justicia dominicana y para la lucha contra la corrupción. Domínguez Brito no quiso apelar la sentencia alegando de que no creía en la justicia, pero es porque Domínguez Brito era un Procurador General de la República dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Si hubiera sido un Procurador General Independiente, Félix Bautista no se atreve a hacer eso que hizo como trató a Domínguez Brito, pero también ese Procurador General Independiente hubiera apelado esa sentencia de una sala penal de la Suprema totalmente peledeizada. Entonces, yo creo que el punto de vista de Leónel Fernández en relación a un Ministerio Público Independiente, que él dice que el Ministerio Público por ley es independiente y que no hay que yo creo que está muy equivocado el Presidente Leónel Fernández porque esos dirigentes que ellos pusieron, tanto Danilo Medina como Leónel, en la Procuraduría General de la República, fueron a tapar los que cometieron acciones en los gobiernos del PLD. Ustedes lo saben, pero estamos aquí en República Dominicana, señores, y él quiere venir a justificar una cosa que es injustificable. Leónel Fernández en esa intervención mía no me pudo contestar, se fue por la tangente, pero oigan otra, pues, ¿dónde se fue por la tangente? Cuando la pregunta de que Leónel decía que un partido en el gobierno, porque el PLD en ese entonces tenía un solo senador, el PLD tenía un solo senador y Leónel decía que entonces después del PRD cuando era gobierno que tomó la mayoría del Congreso, Leónel decía que no era saludable para la democracia, que un partido tuviera la mayoría y oigan qué palabra usó, que la gente debe de recordar la tiranía de la mayoría, o sea, él decía que tener una mayoría congresional con el gobierno era una tiranía de la mayoría del Congreso porque eso aplastaba y hacía que los gobernantes impusieran y después cuando Leónel tuvo la mayoría a base del uso y abuso de los recursos del Estado, hoy nos recordamos cómo Leónel hizo que Amica Romero ganara aquí en la provincia de Duarte la senaduría Hernán y Salazar que se dice que se gastó más de mil millones de pesos cuando la regadera de la papa y nos olvidamos de eso, ganó mayoría usando los recursos del Estado como logró imponer a Danilo Medina en el 2012 a base de los recursos del Estado, es verdad que el político cometió muchos errores, un hombre que cuando habla es verdad eso, pero hay que ver los recursos del Estado que hasta la policía la pusieron y no recuerdan el caso del senador, del síndico de Cotuí que lo puso un general dos horas y pico en el sol acotado siendo un candidato señores a senador el que le dicen ñeñe o no nos recordamos de eso y muchísima gente que lo persiguieron y dice Leonez que en su gobierno no se desapareció a nadie y Juan Almonte que acusan a Guzmán Fermín de esa muerte que desapareció Juan Almonte que era un izquierdista y como acribillaron en su gobierno a dos personas que lo acusaban de secuestro de el señor Eduardo Valdera en Nago ¿ustedes recuerdan de ese secuestro? a Checo Batista y gente que vivieron aquí en San Francisco lo acribillaron esto no me puede Leonez Pita que todo fue tan bonito de toda manera este nada los políticos aunque usted le haga las preguntas más difíciles ellos siempre le buscan la vuelta de quedar bien pero yo cumplí con mi deber yo cumplí con mi deber de hacer la pregunta que yo sé que la población quería escuchar y quería ver nada debo decirle que yo me siento feliz y satisfecho porque hice la pregunta en un ambiente que todos se lo estaban poniendo en bandeja de plata y la pelota se la estaban poniendo así para que la bateara la pregunta mía fue que cambió todo y agradezco que él dijo que dio la gracia que yo le hiciera esa pregunta para él poder según él aclarar ese asunto que ese asunto no hay forma de aclararlo de la Sunland los 130 millones de dólares no es como el doctor Leonel Fernández dice ¿Qué es? ¿Qué es?